¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida al Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón Museo Vita. En esta oportunidad recibimos al señor coordinador general del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Carlos Tonelli, junto al señor diputado nacional Mario Porto, el señor rector de la Universidad Pedagógica Adrián Canelotto y el señor José Natanzón, director de Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur. Nos encontramos en el auditorio Cristina Banfi para dar inicio a este ciclo de conferencias realizadas conjuntamente entre el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y la Universidad Pedagógica. Pero bueno, además de darles la bienvenida acá, hacer un breve raconto. El año pasado firmamos un acuerdo con un IP de trabajo conjunto y de alguna manera esto que estamos haciendo hoy acá es dar comienzo a algo concreto, no estoy acostumbrado a hablar con luz, algo así luz escénica, es dar comienzo en algo concreto a ese acuerdo que firmamos el año pasado, ponerlo en marcha. Fundamentalmente ver cuál es el rol que tiene esta institución, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, que como todos ustedes saben preside Cristina Abel Rodríguez, que debía estar llegando en algún momento, el Museo Evita. Revisar muy cortito cuál es el rol que una institución de estas características tiene en el ámbito de la educación o en el quehacer educativo. Y este año nosotros hemos generado, creemos que tenemos tanto para hacer en este campo que hasta hemos creado un área específica de formación y capacitación y con rango de coordinación, digamos, con el ánimo de poder focalizarnos en estas tareas y meterle todo el gas que sea necesario. Muchas de esas tareas las veníamos realizando antes y las estamos potenciando a partir de este cambio de categoría del área de formación y capacitación del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas. Nosotros creemos que, como cualquier otra institución educativa, los museos juegan un rol fundamental en la producción de conocimiento y esa producción de conocimiento la realizan a través de los objetos que atesoran y que exhiben en la forma en la narración que motiva la exhibición de esos objetos. Nosotros, digamos, en un contexto como el que tenemos, como el que gracias a Dios hemos venido teniendo, en un contexto de creciente desarrollo de herramientas de inclusión educativa, recuperación de la escuela pública, incremento del presupuesto educativo, mejoramiento de la infraestructura, el acceso a nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con conectar igualdad, el plan Progresar, las aulas virtuales, estas aulas electrónicas que están en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos queremos sumar a ese proceso, ¿no? Y en esa búsqueda de sumar a este proceso, hemos desarrollado, estamos desarrollando distintas iniciativas, por ejemplo, con la Universidad Pedagógica, en este caso, donde hacemos este ciclo de conferencias, a lo largo de todos los meses vamos a estar desarrollando una conferencia vinculada con este suplemento que hicieron con Le Monde, donde vamos a debatir el tema de la educación. También les cuento, dentro de este proceso de desarrollo del área de formación y capacitación, ya desde el año pasado, en convenio con la Universidad Abierta Interamericana, lanzamos una diplomatura vinculada a las cuestiones de género. Esta es la segunda corte, este año hemos empezado el segundo ciclo de esa diplomatura. También llevamos esa diplomatura a través de otro convenio con la Universidad Autónoma de Encarnación en Paraguay, y la estamos dictando en Paraguay. Bueno, en definitiva, estos esfuerzos persiguen aquellos principios que Evita no se había alegado, claramente. Con fuerte convicción, humildemente, trabajamos por la conquista, estoy citando a Evita acá, por la conquista de un futuro mejor, basado en el amor, no en el odio, en el que se anhele construir y no destruir, y que por sobre todas las cosas restituya a los hombres y a los pueblos el derecho inalienable de libertades y soberanías. Con esa luz, con esa premisa, nos estamos moviendo. Les damos la bienvenida de vuelta esta noche acá, o esta tardecita, y no me quiero extender mucho más porque tenemos bastante para contar. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar acá, al Museo Evita y al Instituto de Investigaciones Históricas, por habernos alojado, a su anfitriona, Cristina Álvarez Rodríguez, por el vínculo y por haber permitido y ha hecho posible este encuentro acá, al diputado Mario Porto, que accedió a acompañarnos en la apertura y a hacer una reflexión en torno a uno de los temas que trata el suplemento y que él ha construido allí una columna, y a José Nathanson, que es el responsable del Dipló para el Conosur y, bueno, confió y somos socios en este proyecto ya hace rato porque la universidad viene editando una serie de suplementos con el Le Monde, tratando de generar un espacio de discusión política o sobre las políticas educativas, que no es neutral, que tiene claramente un posicionamiento, pero que intenta que ese posicionamiento tenga oídos y permita generar una discusión amplia y plural. Y uno de los mecanismos de discusión y de difusión de ideas es lo que hacemos con Le Monde Diplomatique, que hace dos años, insisto, lo hacemos a través de un suplemento particular que se llama la educación en debate, y que esta vez lo hicimos con un suplemento especial, el primero que se hace y el único que ha circulado hasta aquí, dedicado enteramente a pensar cómo es la educación que viene, hacia dónde va la educación, pensando que uno de los objetivos de ese espacio, que si uno quiere es un espacio más vinculado con la masividad en relación con los libros, es un espacio político en tanto y en cuanto pretende mover los horizontes de discusión, integrar otros temas, plantear algunos desafíos y también, por qué no, plantear algunos interrogantes. Y eso es un compromiso que la universidad asumió, que es la de discutir políticamente cuáles son los desafíos que esta época encarna y cuáles son los desafíos que tenemos como argentinos, luego de esta experiencia política rica y muy particularmente interesante en términos educativos, que deja un piso alto a partir del cual pensar cuál es la agenda educativa del futuro. En relación con eso, es que uno de los temas, seguramente va a ser objeto del panel que sigue, y aprovecho para agradecer a Diego Rosenberg, que está sentado allá al fondo, va a moderar y a decir algunas cosas en el próximo panel en relación con el suplemento. Él fue el editor de parte de UNIPE, y es un esfuerzo enorme sentar a los académicos a escribir y a escribir en un registro periodístico. No sé si se hacen una idea, pero bastante complejo. Digo, uno de los temas que es de particular interés para la universidad es poner en discusión el conocimiento, y poner en discusión la escuela como un espacio de conocimiento y la educación como un espacio donde ocurre el conocimiento. Y allí, de un modo o de otro, intentamos movilizar categorías que nos permitan pensar cómo la escuela puede volver a ser un lugar donde la discusión pase muy fundamentalmente por el conocimiento. Así que esos son los desafíos que, de distintas voces, de distintas experiencias institucionales, académicas y políticas, están en el suplemento. No es una respuesta cerrada, pero sí algunas puntas para pensar cuáles son los conceptos ordenadores que uno podría imaginar en la próxima agenda. Más que pensar cómo es esa agenda, que, dicho sea de paso, en gran medida viene dada por la ley de educación, que detalla buena parte de las metas y los objetivos que tenemos a futuro, discutir cuáles son los conceptos, o si podemos pensar un ordenador conceptual que recoja lo que tenemos hasta aquí y lo potencie. Y cuáles son esos conceptos, creo que hay buenas pistas en el suplemento. Se me ocurren algunos, prefiero callarlos y que tengan la obligación de leerlos y el disfrute de leer, y que discutan con ese texto, con esos textos, que tienen muchas manos y muchas cabezas, pero algunos objetivos en común. Así que esto solo, darle nuevamente la bienvenida, las gracias por estar aquí, el inicio de este ciclo, que tendrá varias charlas relativas a distintas cuestiones que aparecen en el suplemento, y cederle la palabra a mis compañeros. Gracias. Voy a simplemente contar que hace ya tres años, cuando, un poco después de que yo asumiera la dirección del Dipló, tuvimos una primera reunión con Adrián, y él me planteó algo que en ese momento me pareció que era muy interesante y que podía ser muy productivo y muy rico, que era abrir la discusión educativa a un público amplio. Él decía que la discusión sobre la educación muchas veces estaba centrada en ámbitos casi técnicos, digamos, o académicos, o técnico-académicos, y que él veía que había una oportunidad interesante para abrir esta discusión a gente que forma parte, tal vez, del sistema educativo. No sé, Mario, cuántos docentes hay en el país, pero hay unos cuantos, digamos, cientos de miles, digamos. 800.000 docentes. Bueno, 800.000 docentes que forman de manera directa parte del sistema educativo, pero que por ahí no participan de las discusiones sobre educación, y también al público o a la gente que está interesada en el tema sin formar parte del sistema educativo. Entonces, nos pareció, y le pareció a Adrián, y coincidimos, en que el Dipló podía ser un simple transportador, digo yo, de algunos temas, de algunas ideas, y de algunas perspectivas que se podían poner en circulación, a un público más amplio. El Dipló vende entre 15 y 20.000 ejemplares al mes. Digo, no es el diario Clarín, digamos, pero es posible acercarlo a un público más amplio, está disponible en todos los kioscos del país, de Uruguay y de Paraguay, entonces era una forma de llegar a un lugar un poco más abierto. Y al mismo tiempo, y esto también me pareció importante hablar desde una cierta perspectiva, digamos, uno veía, si uno repasa un poco por ahí las discusiones sobre educación, sobre todo en los grandes medios, uno ve que hay 3 o 4 organizaciones, y sobre todo 3 o 4 referentes muy visibles, que son los que de algún modo, no diría monopolizan, pero oligopolizan la discusión sobre educación. Entonces, un poco por la propia desidia inherente a la actividad periodística, que es una actividad mucho más burocrática e inerte de lo que uno por ahí afuera quiere pensar. Pero bueno, cuando salta algún tema vinculado a la educación, bueno, van y lo llaman a IAES. IAES se llama, ¿no? IAIES, por ejemplo. Entonces, la idea era, bueno, también hablar de una perspectiva, porque hay algunas cosas que este tipo de pensamiento, no quiero personificar en nada, digamos, pero este tipo de perspectiva de pensamiento hace bien. Y hay toda una serie de organizaciones, de referentes, de organismos y demás, que están instalando una perspectiva sobre la educación y que saben muy eficazmente cómo hacerla. Son visibles, saben conectarse bien con los medios de comunicación, saben dar el debate en la sociedad. Bueno, lo que discutimos en su momento, conversamos con Adrián, era, bueno, la idea de, digamos, imitarlos en el buen sentido, decir, bueno, salgamos a dar el debate público. La UNIPE tiene construido una serie de conocimientos interesantes alrededor de la educación, está articulada con muchos de los principales especialistas en el tema, desde una perspectiva progresista, como uno quiera llamarlo. Bueno, tratemos de dar esa discusión. Ese fue el origen del suplemento que se llamaba, le pusimos la educación en debate, que ya lleva, va por su tercer año, si no me equivoco, ¿no es cierto? 30 números, exactamente. Cuando empezamos a conversar acerca de la idea de hacer un número especial del Dipló dirigido a la educación, la idea era, bueno, trascender lo que veníamos haciendo con el suplemento, que eran, por una simple cuestión de espacio, cuatro páginas que salían dentro de la edición normal del Dipló, y dedicarle unas buenas 40 páginas a discutir sobre educación. Yo le decía a Adrián y a Diego, con quien conversamos estos temas desde el principio, no tiene mucho sentido agarrar un libro sobre educación y transformarlo en una revista, tiene que tener otra concepción, digamos. O sea, un libro clásico de 20 académicos que se juntan, cada uno escribe su paper, los publican y hacen un libro sobre educación, eso trasladado a una revista que tira o que imprime 25.000 o 27.000 ejemplares, tiene poco sentido. Bueno, la idea era, y la idea que nos planteamos es tratar de trabajar los puntos de vista, los autores y los temas desde una mirada académica o especializada, o de gente que efectivamente sabe lo que está hablando, pero tratar de llevarlos a un lenguaje lo más accesible posible para un público que sea lo más amplio posible. Por eso, además de algunos especialistas en educación, también escriben algunos periodistas o algunos, qué sé yo, Alejandro Grimson, que es antropólogo y obviamente no es un especialista en educación, gente que se vincule a la educación desde otro lugar. Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas noches. La verdad que estoy muy agradecido por la invitación, tanto de UNIPE y de Le Monde como del Museo Evita y del Instituto. Yo no sé por qué estoy acá, debe ser porque soy académico del instituto, trabajé mucho para organizar UNIPE cuando era ministro y Leo Le Monde. Y Le Monde me pone las primeras orientaciones sobre opinión fundamentalmente política internacional cuando uno no sabe bien qué pasa en África o en Asia. Pero estoy muy agradecido, me parece que este cruce entre la universidad pedagógica y la publicación es muy interesante. Le da a la universidad una apertura de popularizar la construcción académica que es muy deseable. y aparte le ha dado también al Dipló una línea de trabajo sobre educación que todos esperamos. Cuando uno habla de educación, digo, parecería, hay una certeza, casi ya hay un acuerdo que ha cerrado los debates y que es que la educación es importante. ya no es un debate que subsista. Todos creemos que es importante. Y en general, públicamente, también hemos cerrado otro debate sobre que hay que educar a todos. Digo públicamente porque creo que privadamente algunos creen todavía en la meritocracia y creen en que no hay que educar a todos. Hay que abordar, esto se aborda desde muchos lugares. Yo no voy a tratar de no hacerlo largo, pero digo, esto se aborda desde muchos lugares porque, por un lado, hay un debate del objetivo de la educación. Y hay un debate académico que a veces incluso puede reducirse a la discusión del sentido y de las grandes ideas. Y paralelamente a eso hay otro debate que no siempre se cruza, pero que debería cruzarse que es cómo gobernar el sistema, cómo hacer que los grandes ideales y el sentido y los consensos y el más grande de los consensos que es la ley pueda llevarse adelante. Yo voy a decir dos o tres, pero digo, una tensión está en la tensión entre la excelencia y la inclusión. Es una tensión difícil de resolver, fundamentalmente en la escuela secundaria. Aún cuando los argentinos tenemos una buena experiencia de la historia de la escuela primaria en cuanto a una primaria inclusiva y de buenos resultados de aprendizaje. Pero bueno, el concepto de obligatoriedad cambia, ya no es una obligatoriedad pensada en la familia, sino es una obligatoriedad pensada en el Estado. José hace antes mención a cómo salen las noticias en los medios de comunicación con respecto a la educación y es cierto, si nosotros exigimos mucho, si la escuela es muy exigente, aumenta el nivel de repitencia y por lo tanto entonces somos un fracaso porque tenemos muchas repitencias. Y si baja el nivel de repitencia somos un fracaso porque ha aumentado el facilismo que hace que los alumnos no repitan porque no aprenden. Entonces, para el que lleva adelante una política pública es muy difícil en forma permanente entrar en ese debate. Y por último, me parece que el tema de la discusión de la profesionalidad docente, su formación de bases, el rol de los institutos, la capacitación durante toda su carrera, su salario, saber qué estamos pagando cuando pagamos lo que pagamos, qué es un cargo. Me parece que son debates que la Argentina se tiene que dar. Y que no son debates menores porque están ahí los nudos de los conflictos. Están ahí los nudos del malestar de la vida cotidiana de los educadores. Y nosotros tenemos que generar las condiciones materiales concretas para que un profesional, un docente pueda dar buenas clases y que un chico pueda aprender. Y eso implica tener claras las ideas y también claro las políticas concretas y materiales que hacen al cumplimiento de esos ideales. Y esto y muchísimo más está en esta edición especial del Le Monde que además de eso número a número siempre plantea una problemática nueva. Mirada desde otra perspectiva, mirada desde otra corriente o tradición de pensamiento no encerrada en el eficientismo como nos llega muchas veces desde los medios masivos y desde una mirada más heterogénea, más compleja, más humilde en última instancia porque los que educamos sabemos que esto es tan difícil que hay que ponerle el grado de humildad suficiente para no creer que con palabras rimbombantes y tres medidas uno soluciona problemas que son muy profundos. Así que bueno, lo interesante de todo esto va a ser no solo leer el trabajo los trabajos sino escuchar a los paneles y ahora le vamos a dar lugar al primer panel muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.